jueves treinta y uno de agosto del veinte veintitrés diez y cuatro de la mañana el juzgado supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet para realizar la audiencia de reexamen judicial solicitada por la defensa de don Ilich Freddy López Ureña en el expediente treinta y tres veintidós guión once. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Gracias señor magistrado. Marco Miguel Guamán Muñoz, fiscal adjunto supremo del área especializada en enriquecimiento y listas de denuncias constitucionales, adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación con domicilio en la avenida Bancai, cuadra cinco, número oficina ochocientos uno a cercado de Lima, casilla cuarenta y nueve tres diecisiete, teléfono celular nueve nueve ocho cuatro siete cuatro tres ochenta, correo electrónico mauaman arroba mpfn punto gov punto fe. Gracias señor magistrado. Gracias a lo que bueno. Por la defensa pública, doctora Montenegro. Buenos días, señor José Supremo, Aurora Mercedes Montenegro Pierri, como defensa necesaria, en virtud del oficio de su despacho, Aurora Mercedes Montenegro Pierri, con red cal veintisiete cuatro nueve uno, casilla electrónica, si no es cincuenta y siete uno uno, correo electrónico a montenegro pierri arroba gmail punto com, celular nueve cuatro cinco catorce cuarenta siete sesenta y con domicilio profesional en Quirón Caravalla ocho tres uno, quinto piso, oficina quinientos uno, cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor López, doctor Astudillo. Sí, muy buenos días, señor juez supremo, buenos días a todos los presentes, como abogado del señor Ilich López Ureña, se presenta quien habla, Guillermo Alejandro Astudillo Mesa, con registro del colegio de abogados del Callao siete dos cuatro seis, correo electrónico en g astudillomesa arroba gmail punto com, celular noventa y nueve noventa y nueve cero dos tres cinco cinco, y casi así no es cincuenta y uno cinco seis cinco. Gracias, doctor Astudillo. Doctora Montenegro, está presente en la defensa del señor López, agradezco a usted en esta audiencia. Queda impensada de continuar en la misma. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias. Veo que el día de hoy temprano y el ha ingresado un escrito por parte del doctor Astudillo, que es la abogada de la defensa, y a su vez, con fecha veintiocho de agosto del veinte veintitrés, se emitió una disposición por la fiscalía, y el doctor Astudillo se está desistiendo toda vez que ya se han devuelto los objetos por parte de la fiscalía. Esto es así. Del lado de la defensa, señor magistrado, es precisamente esta la circunstancia que nos ha exigido justamente presentar el escrito de desistimiento, doctor, porque ya la fiscalía el día martes veintinueve nos ha devuelto los los bienes incautados del señor López Urella. Ok, correcto. Entonces, para efecto de cenar ahora mismo en esta audiencia, voy a escuchar, voy a dar la palabra al señor fiscal para que brevemente nos explique la disposición que han emitido, luego le doy la palabra a usted, y con eso le pido la resolución en este mismo momento. Ok, otro guamán, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, convocados a a esta audiencia de tutela, el Ministerio Público, bueno, ahora ha ingresado un desistimiento recurrente, considera que esta tutela debería ser declarada infundada por los siguientes, señor magistrado. En efecto, este despacho, señor magistrado, conduce las investigaciones, apegándose rigurosamente al debido proceso y a cautelar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran investigadas. En ese sentido, señor magistrado, claro, si bien como en efecto señala recurrente mediante Providencia 285 del 26 de junio de 2023, se declaró no al lugar la solicitud de devolución de bienes incautados que este formulara, sin embargo, señor magistrado, debemos tener presente que esta negativa de de este despacho no fue con ánimos de vulnerar el derecho, sino que había una justificación. La justificación del señor magistrado que en esa fecha el perito informático del Ministerio Público aún no había realizado el procedimiento de indexación de la edad extraída de los equipos electrónicos cuya devolución el recurrente reclamaba. ¿Qué sucede, señor magistrado? Que habiéndose incautado el acto computadoras y teléfonos celulares, se procedió a disponer que esta data contenida en estos soportes, en estos equipos electrónicos, sea extraída mediante el procedimiento de una copia espejo. Entonces, señor magistrado, a la fecha en que el recurrente solicita la devolución, no se había llevado a cabo el procedimiento último de indexación de la data. Este procedimiento, señor magistrado, último, tiene como final, es el último paso que nos permite asegurar que la data extraída va a ser posible de ser utilizada. Entonces, en ese sentido, recién, con posterioridad, con posterioridad, el requerimiento, la pretensión que presentó ante este despacho, el recurrente, con su defensa, es que hemos recibido esta indexación, el perito del Ministerio Público tuvo la posibilidad y en efecto realizó la indexación de la data, que es el procedimiento que nos permite visualizar la información contenida en la copia espejo. Entonces, a partir de ello, estábamos ya, señor magistrado, aptos para, o ya en la posibilidad de devolver el equipo. Tal como lo señala, señor magistrado, el código procesal, el numeral uno del artículo doscientos veintidós del código procesal señala, el fiscal y la fiscal y la policía, con conocimiento del primero, podrá devolver al agraviado o a tercero los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad de investigar. Ahora, entonces, señor magistrado, habiendo señalado que la indexación es el último procedimiento que se realiza para mantener asegurada la información digital, es que se denegó. Posterior a ello, el ahora recurrente no activó su pretensión en el despacho fiscal. Consecuentemente, señor magistrado, y cautelando el derecho de defensa, el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, habiéndose ya realizado el procedimiento de iniciación, se procedió a devolver, a emitir la providencia 368, mediante el cual se dispone la devolución de los equipos que reclama el recurrente y con un efecto ya pues ha sido entregado, devuelto. Entonces, señor magistrado, queda claro que a la fecha que recurrió la defensa, que presentó su pretensión ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, aún estaba pendiente de realizar el último paso para asegurar la información extraída de los equipos en cautelar. Por ello, no era factible en ese momento devolver. Posteriormente, se ha cumplido con devolver. Entonces, señor magistrado, por lo expresado brevemente, concluido porque el Ministerio Público no ha vulnerado derecho alguno del recurrente que merezca que se recorra en tutela de derechos. En ese sentido, señor magistrado, solo queríamos dejar sentado ello y al margen del desistimiento del recurrente, la pretensión del Ministerio Público es que se decae infundada la pretensión formulada. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Omar. Doctor Estudillo, ¿le va a dar unas minutos? Sí, doctor, solamente para hacer una precisión, es decir, vamos a mantener el desistimiento, ¿no?, por lo que ya dije hace un momento, pero sí quisiera aclarar un punto, doctor. Como usted recordará, esta autorización de allanamiento se llevó a cabo el 11 de octubre del año pasado. La copia espejo y todo el procedimiento que tiene que ver con la extracción, de la información de todos los equipos, y la copia espejo en los discos duros que tiene actualmente la oficina de peritaje del Ministerio Público, se encuentran en custodia de esta oficina de peritaje desde el mes de febrero de este año. Es verdad que el año pasado, en diciembre, nosotros presentamos un primer pedido de devolución, el cual nos fue rechazado por la fiscalía, justamente porque todavía no se terminaban con la extracción de esta información. Pero, ¿qué ocurre? El 20 de junio, ya conociendo que toda esta información había sido copiada y que se encontraba en dos discos duros de la oficina de peritajes, es que el 20 de junio nosotros presentamos un segundo pedido de devolución, el cual fue declarado no al lugar por parte del despacho fiscal también en el mes de junio. Es respecto a este segundo pedido que nosotros pedimos, ¿no es cierto? La devolución de los equipos incautados, porque como lo ha dicho la fiscalía, estos, esta información ya se encuentra debidamente asegurada por parte de la oficina de peritajes. Y simplemente también hacer una precisión, doctor, ¿no? Al día de hoy, lo cierto es que la fiscalía todavía no ha cumplido con revisar la información, ¿no? documental, los archivos que se encuentran dentro de estos equipos, que se encontraban dentro de estos equipos informáticos. Y la verdad es, doctor, que ya han pasado diez meses desde que su judicatura, desde que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento el once de octubre. Es decir, cuando usted dictó la resolución de allanamiento, la fiscalía llevó a cabo esta diligencia. Es verdad que han sido muchos meses los que la fiscalía le ha tomado asegurar esta información, doctor, pero sí quisiera dejar constancia que han pasado ya diez meses y la fiscalía todavía no nos ha convocado para revisar el contenido de esto, de información de estos equipos, ¿no? Y esto, pues, también se está afectando, obviamente, el plazo legal, ¿no es cierto?, que usted otorgó para en su momento acceder a esta información. Nosotros tenemos toda la intención de colaborar con con la investigación de parte de la fiscalía, pero hasta la fecha lo cierto es que no se ha verificado la información de estos equipos. Eso sí quisiera dejar constancia, doctor, señor magistrado, y por lo demás, pues, insisto en mi pedido de desistimiento, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, habiendo escuchado los argumentos de la fiscalía respecto de la, esta audiencia de reexamen de incautación, ¿no? Con las justificaciones o razones que se han explicado del, de la devolución ya realizada de los bienes incautados al señor López Ureña. Y los, las observaciones y también los argumentos dados por la defensa. Me esperan unos minutos, voy a determinar el número y la fecha para despeguir la resolución en este momento. Gracias, unos segundos. En un primer momento lo habían colocado en. Anudamos la audiencia. Audiencia de devolución de bienes incautados, tal como lo ha formulado la defensa del señor López Ureña. Resolución número dos. Expediente treinta y treinta y tres veinte veintidós guión once. Ah, perdón. Resolución número cuatro. Resolución número cuatro. Treinta y uno de agosto del veinte veintitrés. Estando a la solicitud de devolución de bienes incautados por un lado por la defensa mediante escrito del cinco de julio del veinte veintitrés. Solicita la defensa del del señor Illich Freddy López Ureña. Se le devuelvan los bienes incautados durante la diligencia de allanamiento del once de octubre del veinte veintidós que consistían en una serie de bienes debidamente registrados en el acta de de allanamiento y de incautación comprobados por equipos celulares, dispositivos electrónicos, laptops y otros. Señala la hospitalía que efectivamente estos equipos fueron incautados y sometidos a las pericias correspondientes para su conseguir la finalidad del objeto de la investigación que era preservarlos y tenerlos en custodia. Señala la hospitalía que a la fecha estos equipos ya fueron debidamente preservados en unas copias de espejos y que en tal sentido ya se cumplió con su devolución a la parte investigada. Esto el veintinueve el veintinueve de agosto del veinte veintitrés como se desprende del acta de entrega de dispositivos electrónicos al investigado Illich Freddy López Ureña. Lo que a su vez fue ratificado y comunicado tanto a la defensa como a este juzgado mediante providencia número tres seis nueve del veintiocho de agosto del veinte veintitrés. Sobre el particular la defensa ante ante una previa solicitud de devolución de bienes incautados en el mes de diciembre y respuesta de la fiscalía no aprobando esta devolución toda vez que se encontraba todavía en proceso de recopilación de la de la data contenida en los bienes incautados y esto fue hasta el mes de febrero señala la defensa hizo un segundo pedido que también fue declarado no al lugar y ante ello solicitó esta audiencia de devolución de bienes incautados. Sin embargo al haberse ya devuelto los bienes se ha desistido de solicitud de incautación. En ese sentido este juzgado considera que ya se ha cumplido el objeto de la investigación respecto de los bienes incautados toda vez que la fiscalía ya tiene preservada la información contenida en ellos con lo cual ya se carece de objeto tomar tener algún pronunciamiento de fondo respecto de este de esta solicitud formulada por la defensa de la devolución de bienes. Por los fundamentos expuestos este juzgado supremo de investigación preparatoria de la corte suprema de justicia de la república resuelve y carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la solicitud formulada por la defensa de devolución de bienes incautados en el proceso seguido al señor Freddy Illich Freddy López Ureña en el expediente 33 2022-11 y en consecuencia se produce la sustracción de la materia notificándose conforme a ley en la presente audiencia. Señor fiscal? Conforme, señor magistrado. Gracias. Señor doctor Alcudillo. Sí, conforme, señor magistrado. Correcto. Habiéndose declarado la conformidad por parte de la fiscalía y de la defensa del señor López Ureña, se declara consentía la presente resolución y archívese el incidente. Con lo cual, siendo las dos, diez y veinticinco de la mañana, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor magistrado. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor fiscal. Buenos días. Buenos días, señora.